Te invito a sacarlo o no, o no, sabes la Te invito a sacarlo o no, o no, sabes la Honeni, honeni, anamailo Ano utafidi kyangatifoko, anamutabela Ano utafidi kyangatifoko, anamutabela Zamasaki pukjada, manano yurevante Zamasaki pukjada, me sanon yuzala Zamasaki pukjada, wefana hazu via vikalera Zamasaki pukjada, me sanon yuzala 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 Zamasaki pukjada, wefana hazu via vikalera Zamasaki pukjada, me sanon yuzala 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 Zamasaki pukjada, wefana hazu via vikalera Zamasaki pukjada, me sanon yuzala 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 Gracias por ver el video.